Abriendo Caminos Podré cantar una doce canción en la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo esté oscuro Y si nada nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirán como mi corazón cuando ella se cerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ABRIENDO CEMINOS Abriendo Caminos, sin fronteras Música ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puedo decir mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé Abierto camino, sin fronteras Música 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 Música